Yo hice un trabajo, mejor dicho, el Centro de Estudios de Enfermedades Tropicales hizo un trabajo, una recopilación en todo el país y llegamos a la conclusión que el 85% de todos los brotes, brotes desde Ushuaia hasta Jujuy han sido todos imprudencia a tal punto de que el Ministro Cardoso en la penúltima conferencia de prensa que estuvo hizo alusión a ese trabajo. Yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia, que dejemos de compararnos con China que tiene mano militar o compararnos con cualquier país de la península escandinava que son educados, responsables a tal punto que Dinamarca acaba de decir que nunca en su historia ha tenido tan pocas enfermedades porque no solo se cuidan contra el virus sino que se cuidan con todas las otras. Entonces yo creo que vamos a tener que tomar conciencia y esta sociedad variopinta que no es muy responsable que digamos yo he visto por ejemplo situaciones cuando salimos con los voluntarios de la Facultad de Medicina a recorrer Córdoba y hay bares que nos dan pena, hay situaciones que realmente parecería ser que viven en otro mundo o sea yo creo que si nosotros nos cuidamos tenga usted la plena seguridad de que vamos a poder solucionar esta tragedia. Esto es una tragedia Aldo. Doctor, considera entonces que han sido atinadas las medidas de repliegue que se han anunciado el viernes y es la que estamos ya comenzando a cumplir. Absolutamente, a tal punto que esto es una cuestión dinámica y como dinámica que es esta patología hay que también ser dinámico en tomar resoluciones. Yo estaba hablando, quiero comentarle que yo asesoro al COVID ejecutivo, o sea el gobernador y el vicegobernador y estábamos charlando con el vicegobernador y decía pero ¿cómo puede ser de que la gente no sea responsable? Y me comentaba el vicegobernador de que han puesto infinidad de multas y han incautado gran cantidad de autos. Entonces hay cosas Aldo que uno no sabe cómo interpretarlas porque es un desafío a algo desconocido, impredecible y con una capacidad destructiva inimaginable. Entonces, ¿cómo identifica, cómo diagnostica usted esa actitud de la gente? Sí, obviamente no se puede predecir. Ahora...